¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más, otro unboxing, vamos a hacer un unboxing perrón, chingón, se acaba de llevar un paquetito, como ya ustedes lo vieron en el título, ustedes siempre están adelantados en el tiempo, ustedes ya vieron el título de video, ya saben a lo que vamos, una cajita, ya saben que cuando tenemos cajitas, es algo chido, vamos a abrirla, vamos a ver qué onda con estos protectores, cubiertas de los espejos laterales, vamos a abrirla, vamos a ver cómo nos viene, miren, qué bendición, qué bendición, qué bendición, este es el del lado, el chofer, se abriría el otro, es todo lo que viene en la caja, no viene nada más, no vienen instrucciones, miren, no viene nada más, más que los puros, las puras cubiertas, vamos a ver esto, miren, así se ven, así están, miren, uff, esto va así, este es el del chofer, este es el del, a ver, a ver, vi algunos en internet que traen como una cinta, cinta doble cara y solamente se ponen encima de los originales, pero en el caso de estos tenemos que quitar primero los originales, por aquí traen las grapas, se va a ensamblar, cómo va a embonar, no viene ninguna herramienta, no trae nada, no trae ningún, lo único que tal vez sí se va a requerir es una espátula o una herramienta de plástico, obviamente para no dañar la pintura, para levantar lo que viene siendo la cubierta original y pues poner esta, miren, miren, uff, uff, esto le va a dar un toque más deportivo al coche, se va a ver mejor y también como ya le puse lo que viene siendo el ride en los pilares de las puertas, toda la parte superior del carro se va a ver oscura, se va a ver negra, ya que lo único que le falta es poner el window chain y cambiar las cubiertas de los espejos porque pues está en blanco, lo único que necesito es la squishy, la que usamos para ponerle, la que usé para ponerle el ride en los pilares, voy a utilizar esa ya que pues es de plástico y como es de plástico va a ser muy, va a ser más difícil que pues vaya a dañar la pintura de la cubierta original, y pues también esta, bueno en sí esta no se necesita quitarla, pues esta nomás embona y listo, la instalación va a ser muy sencilla, solamente quitamos las cubiertas originales, con cuidado obviamente para no dañar el carro, el espejo, vamos a ir levantando de una orilla poco a poco hasta que se zafe la pieza original y ya nomás ponemos esta con mucho cuidado para no quebrar los ensamblajes aquí y listo amigos, así de fácil y sencillo, pues miren aquí está, hemos llegado al momento de la instalación, lo único que tenemos que hacer es quitar la cubierta original del espejo, en este caso voy a utilizar esta squishy, esta espátula de plástico que es un plástico muy suave, vamos a evitar rayar el espejo, que viene siendo la parte negra del espejo y también la parte blanca del espejo original de la cubierta, y para instalar la cubierta del espejo solamente tenemos que embonar la cubierta en donde viva la original, comenzando por la parte de adentro, la parte que va hacia la puerta, es más fácil, me di cuenta que es más fácil embonar esa parte, que encajen las grapas, que encajen los seguros, después la parte de medio y por último la parte externa, y listo, así quedó, hemos llegado al final del video amigos, si te gustó el video dale like, suscríbete al canal, déjame tu comentario aquí en la parte de abajo de que otra cosa te gustaría ver aquí en el canal, este es ese tipo de accesorios que es muy fácil de poner, tengan paciencia para que no vayan a quebrar la cubierta original ya que es muy delicada, y acuérdense siempre de utilizar la herramienta adecuada para cada cosa, así que cuídense, coman frutas y verduras y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!